El ex campeón mundial de boxeo Oscar De La Hoya es acusado de agresión sexual a una mujer. Según la demanda presentada en un tribunal de Los Ángeles, la supuesta víctima asegura que tuvo una relación consensuada con él, pero en un encuentro en el 2017 fue agredida sexualmente por De La Hoya a pesar de que ella le dijo repetidamente que se detuviera. La oficina del ex boxeador desestimó la denuncia calificándola de frívola y totalmente falsa. Meir y Cristina Koch hicieron historia con este paseo en órbita sin sus compañeros varones. Estuvieron afuera por más de 7 horas para reemplazar una batería de la estación.